¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la madrugada quise irte a ver Llovía y hacía frío y para peor no te encontré Al otro día en la feria pude oír tu voz Sonabas un poco exaltada y negocié con tu admirador Pedía más de lo que tenía Rendirme no era una opción ¡Qué irónico que él me aconseje Cuidar más mis cosas de valor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!